Desde este último viernes se reflejan los nuevos precios de los combustibles en cada una de las estaciones de servicio. Por ejemplo, en la estación de servicio Jaramillo, ubicada en el centro de la ciudad, el precio de la gasolina Super se encuentra en $2.89, Ecopaís $1.75 y Diesel $1.13. Sin embargo, existe preocupación y malestar entre los conductores de vehículos particulares y taxis por los nuevos precios que estarán vigentes hasta el 10 de octubre. No compensa con el trabajo que está demasiado bajo y no es conveniente que suba. Afecta de cualquier manera. Muchos de los conductores desconocían de los nuevos precios, como por ejemplo José Lito Almijos, quien trabaja como taxista. A su juicio considera que no es momento de incrementar debido a la crisis económica. Este carro consume 10 dólares diarios, de 10 a 15 dólares diarios. Entonces, sumándole al mes, es bastante. Si así suba, no sé cuánto habrá subido. Pero yo creo que eso suma, suma y eso es bastante. Porque nosotros no… el usuario no nos paga más. No nos paga más. Igualmente, está en desacuerdo Víctor Rentería, quien sostiene que se debería mantener el subsidio a los combustibles. La fijación de precios por galón se realizó en función del nuevo sistema de bandas contemplado en el Decreto 1054. Este sistema de bandas permite controlar el costo de los derivados del petróleo para que el alza o disminución no sea mayor ni menor al 5% respecto al valor del mes anterior. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.